Esta exposición de 41 artistas latinoamericanos y caribeños cuyo trabajo contribuyó a crear la vibrante escena artística de Nueva York abre al público este 2 de febrero en la Sociedad de las Américas. Las obras abordan temas como la migración y la identidad y se centran en el cuerpo como tema y medio de expresión. Las piezas son autoría de una generación de artistas que vivieron en Nueva York en las décadas de los 60 y los 70. El trabajo que desarrollaron en la ciudad incluyó la política de Estados Unidos, así como la relación de este país con respecto a América Latina. Tenemos en esta exhibición nombres de artistas que han sido muy famosos, que han tenido retrospectiva en museos y a su vez tenemos un montón de artistas que por distintas razones no han sido investigados y que algunos incluso es la primera vez que se están exhibiendo en en New York y lo que tiene de único esta exhibición es la posibilidad de ponerlos en diálogo y de no contar la historia de una persona sino la historia de un momento y de una generación, la posibilidad de contar y explicar la obra de un artista a través de su relación con sus pares. La muestra es la segunda parte de una exhibición que comenzó en 2021. Estará abierta al público en Nueva York hasta el 14 de mayo.